Si por lo menos hubieras abierto la boca Para decirme que solo quería sumar Yo por lo menos sabía que le tiraba Y mis sentimientos no te los mostraban Para que no me fueras a enamorar Pero lo hecho ya hecho está Y ahora me gano con reclamar Mi corazón yo ya te lo di En cambio tú te borras de mí No sé con qué intención Me besas como si en verdad me amaras Quizás para que tu ego se elevara O alguna idiota te tiene traumado No sé con qué intención Me dices que ya no existe empatía Que fue un error decir que me querías Si ayer apenas me correspondía No sé con qué intención Rompes mi corazón Si lo único que hice Fue darte mi amor Si lo único que hice Fue darte mi amor No sé con qué no existe empatía No sé con qué no existe empatía